Llevo mi oficina Santander en el bolsillo de mi chaqueta. Y ayer la llevaba en el bolsillo de la camisa. De verdad que la llevo, que no es broma. Y cuando lo necesito, entro, opero y ya está. Mi sucursal siempre está abierta para mí. Es mi móvil. Es un servicio de Santander que se llama Supernet Móvil. Y funciona así de fácil. Entro en besan.móvil. Pongo mi claro Supernet y elijo qué quiero hacer. Si estoy en el trabajo y quiero ver el estado de mis cuentas, no hay problema. Pulso consultar cuentas. Lo veo y ya está. Y no solo lo utilizo en el trabajo y para hacer consultas. Con Supernet Móvil puedes hacer muchas más cosas que en cualquier lugar. Y si estoy en el gimnasio y quiero hacer la transferencia habitual a mi cuñado, que me aquila su plaza de garaje, pues la hago ahora mismo. Pulso transferencias. Pongo la cantidad. Y ya está. Que estoy en el súper. Sin problema. Por ejemplo, voy a ver cómo va la bolsa hoy. Pulso valores y consulto lo que quiero. ¿Ves qué fácil es Supernet Móvil? ¿Y tú? ¿Quieres abrir una oficina Santander en tu móvil? Entra hoy mismo con tu clave Supernet en besan.móvil y llévate tu oficina Santander donde tú quieras. Son por favor рaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!